Que se hayan conocido siendo diplomáticos de carrera y que tengan todos los méritos porque hay personas verdaderamente muy valiosas que llevan mucho tiempo y han pasado por una carrera diplomática basada en méritos, pero otra cosa es utilizar y aprovecharse el puesto para nombrar a dedo a un amigo o a un familiar y eso no está sucediendo. Gracias, señor ministro y señor viceministro. Vamos a continuar con la intervención del periodista Marcos Cahuex de Canal Antigua. Canciller, autoridades, buenos días, buenas tardes. Este día en Tamaulipas, en México, un accidente donde se tiene el registro de dos menores de edad fallecidos. Si nos pudieran ampliar esto, cómo sucedió, qué apoyo estarán recibiendo los familiares de los menores de edad. Y usted indicaba, canciller, de que aproximadamente son trescientos trece fallecidos por COVID diecinueve, pero en dónde se dieron más estos fallecimientos y además en accidentes o en otros tipos de percances. Entonces, ¿cuántos se han registrado? ¿Cuántos fallecidos con nacionales se han registrado? Y otro de los temas, ¿de qué forma se llevará a cabo el tema del voto en el extranjero en cara al evento electoral del dos mil veintitrés? Entonces, cada vez que sucede un percance o un accidente, esperamos contar con toda la información que nos brinda nuestro consulado. El día de hoy, pues por el tiempo que llevamos de estar aquí preparando esto, no hemos recibido todavía el informe actualizado, pero con mucho gusto se lo vamos a pasar para saber exactamente las condiciones de ese accidente. En cuanto al tema del voto en el extranjero, corresponde directamente al Tribunal Supremo Electoral, quien gira las instrucciones para que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus misiones internacionales, colabore para poder ser sede de las, en este caso, de las votaciones. Es el turno de Miguel Vázquez de Radio Cadena Sonora. Ministro, con relación al a las personas fallecidas por COVID, pues nos pudiera ampliar en qué lugar, en qué países es donde se registraron la mayoría de los casos. Sí, bueno, es en Estados Unidos. Estamos pidiendo una información, un informe actualizado, que con mucho gusto se los podemos compartir. Pero de primera mano podemos decir que son... En Estados Unidos, donde más fallecidos hemos tenido, es en Houston, Texas, con 22, Lake Worth, 20, Los Ángeles, 15, Maryland, 77, Nueva York, 63, San Bernardo, 21, San Francisco, 13, Seattle, 8, Chicago, 18, y de ahí ya hemos tenido otros donde tenemos entre 1 y 3. Por ejemplo, en Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Atlanta, Denver. Seattle tiene 8, Tucson tiene 2, y de ahí Arreaga, Chiapas, Ciudad de México, y San Luis Potosí tienen 1. ¿La cifra que usted daba de 313 es lo que va de este año o desde que inició la pandemia? Este es el total de fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Ministro, en otro tema, usted también mencionaba sobre casos de secuestro, que ustedes tienen conocimiento. ¿Cuántos casos en sí de migrantes? Bueno, en este momento no tengo el dato actualizado, pero hemos estado dando seguimiento a todos y cada uno. Yo pediría a la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios que me brinde un informe actualizado. Por favor, yo le voy a pedir si se puede poner en contacto con el Viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios para que nos deje su dato para brindarle la información precisa, oportuna, actualizada, además, con nuestra Embajada en México. Con mucho gusto. Por último, en el tema de donaciones de vacunas, ¿cuántas más se podrían estar recibiendo y de qué países? Gracias. Bueno, tuvimos el anuncio de mi colega, del Canciller de República Dominicana, donde ya se hizo la llegada de una donación de 304 mil vacunas de AstraZeneca. Me anunció que estarían llegando otras 304 mil vacunas de AstraZeneca, probablemente en estos días. Ya llegó la donación que le pedimos al gobierno de Canadá de 363 mil 100 vacunas de AstraZeneca y estamos esperando que se den otras donaciones que nos han pedido que todavía no nos han dado la respuesta concreta, pero esperamos que pueda concretarse para poderles transmitir oportunamente. Pero sí hemos estado haciendo gestiones para continuar recibiendo, ya sea por donación o a través del mecanismo COAX, con el Ministerio de Salud Pública, la mayor cantidad de vacunas para seguir en el proceso y jornadas de vacunación en beneficio de toda nuestra población. Importante mencionar algo que hemos visto. Hace poco estuvimos en el centro de retornados en Fuerza Aérea Guatemala y vemos con mucha preocupación que los guatemaltecos retornados en vía aérea no se quieren vacunar. Yo tuve oportunidad incluso de subir al avión donde estaban viniendo los guatemaltecos retornados, tanto hombres, mujeres, unidades familiares, niñas y niños y adolescentes, y les exhortaba a los adultos mayores de 18 años a que se vacunen. Y es importante que todos los familiares de las personas que están retornando los inviten y los exhorten a que aprovechen que en el centro de retornados de Fuerza Aérea Guatemala está el Ministerio de Salud Pública con un kiosco, con un lugar especial para poder vacunarlos a ellos para que regresen de una manera más segura y sana y evitar contagios en sus comunidades. Muchísimas gracias. Se nos suma una última pregunta, señor canciller Luis Varías de TGW. Canciller, viceministros, muy buen día. Bueno, buena tarde, mejor dicho. Dos preguntas. La primera es respecto a la Agenda Verde, específicamente del Centro Regional de Incendios. ¿Se tiene proyectado ya una fecha para la cual estaría ya listo este centro? Y la segunda sería para la viceministra Aguilar. Si nos puede brindar más detalles respecto a la oficina de Consejería de Comercio que se abrió en Turquía, que nos había comentado anteriormente, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. El año pasado nos encontramos con la cruda realidad de que Guatemala padece de incendios forestales muy seguido y muy peligrosos. Démonos cuenta del último incendio forestal de Gran Manitú que tuvo el volcán de Atitlán, donde se pierden hectáreas de bosques, de áreas protegidas y diversidad y biodiversidad de recursos naturales y especies. Solo el año pasado hubo más de 80 incendios forestales en el país. Y cada vez que ha habido un incendio forestal, por ejemplo, el que hubo en la Sierra de las Minas, nos vimos en la necesidad de estar buscando no solamente qué capacidad instalada tiene el gobierno y tiene Guatemala para poder atender esos fuegos, sino también de buscar la cooperación y solidaridad de nuestros hermanos centroamericanos, mexicanos, canadienses, incluso el gobierno de Brasil nos apoyó también para poder mitigar y apagar ese fuego. En base a eso, con el Presidente de la República y bajo sus instrucciones, hemos estado pues trabajando desde el ámbito internacional crear el Centro Regional de Combate a Incendios Forestales, lo cual nos va a permitir de una manera conjunta entre varios países poder establecer las capacidades instaladas, herramientas y el recurso necesario, personal y humano necesario para poder mitigar y prevenir, mitigar y apagar los incendios forestales lo más rápido posible. Y en ese sentido, pues estamos trabajando fuertemente, ya tenemos la colaboración de la cooperación del Fondo Verde del Clima, también nos hemos, estamos integrándonos como miembro del Global Green Group, que tuve la oportunidad en Corea de estar con el exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien es un miembro importante de este grupo, y le dijimos que queríamos estar, nos invitó a participar ya como miembros, así que estamos integrando todos los esfuerzos para poder contar lo más rápido posible con la activación de este centro. Obviamente lo estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y con todas las entidades correspondientes para poder establecerlo. No me atrevo a decir una fecha porque lleva tiempo. Ahorita estamos en la búsqueda de, elaborando todo un listado de necesidades. Corea nos va a ayudar con los bomberos forestales. Corea tiene un equipo de bomberos forestales muy importante. Corea.